Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese amor que me envuelve, que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara, ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz, contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión Perdidos y entregados sin medida, en silencio y a escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra cometida